Pantalones blancos, cómo y cuándo usarlos. Versátiles y sentadores, este año están más vigentes que nunca. Te damos algunos tips para incorporarlos sin prejuicios. El color blanco está inundando los guardarropas de moda y los percheros de las marcas. Súper elegantes, suaves, femeninos, finos, distinguidos, otorgan mucha luminosidad y frescura. Pero si se trata de pantalones en este tono, es importante tener en cuenta algunos tips de estilo que permitirán dejar atrás los prejuicios y aprovechar la versatilidad de esta prenda básica. A continuación te damos algunas respuestas sobre cómo y en qué ocasiones usarlos. ¿Cómo? Elegí una prenda con un corte que te beneficie. Para quienes tienen las caderas más anchas, el modelo Oxford o Palazzo con una buena caída puede ser lo más adecuado porque brindará una imagen más estilizada. Si tenés piernas muy flacas, las texturas gruesas como el cuero o con pinzas son lo más adecuado. ¿Cuándo? Son un básico muy versátil, para el día los de lino, denim o gabardina son los más adecuados, mientras que para la noche van mejor los de cuero u organzas. El look informal se logra con camisas rayadas y remeras de algodón en la gama de los pasteles y el efecto más sexy y buscado para la noche se consigue con conjuntos armados con crop tops, blusas con volados o con escote halter en texturas negro, blanco, rojo, en texturas metalizadas u opacas.